Desde la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Consejo Municipal, que fue creada mediante acuerdo, se avanza en la implementación de la Política Pública de Mujer y Género en la ciudad de Cartago, proyecto que se espera sea radicado en la corporación en los próximos días para su estudio y aprobación. Así lo señaló la coordinadora de la comisión, la concejal Sandra Vidiana Alzate, al indicar que el trabajo se ha hecho en favor de las mujeres cartagüeñas. Como Comisión Legal para la Equidad de la Mujer venimos desarrollando importantes procesos en compañía de la Casa de Justicia, la Coordinadora de la Mujer y Género, hemos hecho consejos de seguridad para mujeres, hemos evaluado las rutas de atención y en este momento nos encontramos trabajando un tema supremamente importante para todas las mujeres de Cartago y es la Política Pública de la Mujer y Género. La Administración Municipal está en la formulación de esta importante política pública y nosotros como Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y como bancada de mujeres hemos realizado con las mujeres de Cartago unos espacios de participación donde se han identificado las principales problemáticas y también las soluciones para incluirlas en el Plan de Acción de la Política Pública de la Mujer. Y es que la constitución de las políticas públicas en favor de la mujer y la equidad de género fue una de las metas que se fijaron las integrantes de la corporación. Fue uno de los propósitos y metas que nos propusimos la bancada de mujeres del Consejo Municipal toda vez que históricamente en Cartago había en el Consejo Municipal una o dos mujeres participando en este importante espacio de decisión. Históricamente el municipio de Cartago para este periodo eligió a cinco mujeres concejales entonces eso fue uno de los propósitos que nos trazamos como mujeres y nos hemos reunido con ellos, nos hemos reunido con la Casa de Justicia con el enlace de Mujer y Género que es la supervisora entonces pues estamos allí, vamos a mirar cómo van a presentar el proyecto de acuerdo la verdad los contratistas han sido digamos muy prestos para escucharnos y sobre todo para escuchar las observaciones a que haya lugar para poder que sea una política pública real. La comisión trabaja para que este proyecto sea incluyente y participativo y que llegue a todos los sectores de la ciudad. Que requeríamos una política pública donde fuera supremamente participativa donde se estuvieran las comunas, donde se estuviera en la zona rural donde se hablaran con cada mujer porque no es lo mismo hablar con una mujer de aquí de la zona urbana a la zona rural, tenemos que mirar las características, la cultura obviamente los trabajos que desarrollamos acá en la zona urbana no son los mismos trabajos y obligaciones en la zona rural entonces todo tiene que tener un enfoque diferencial. Es posible que el proyecto alcance a ser estudiado en el actual periodo de sesiones. Bueno nosotros esperamos que en esas sesiones ordinarias la administración municipal pueda enradicar este importante proyecto de acuerdo es un llamado a la administración municipal, yo siempre he dicho que el municipio de Cartago ha estado en deuda con las mujeres cartagüeñas, en esta administración se tuvo en cuenta en su plan de desarrollo de la política pública de la mujer, niñas y género entonces estamos a la espera de que pueda ser radicado ante el Consejo Municipal allá hacer el respectivo debate y tenerlo aquí que sea un hecho para el municipio de Cartago y para todas las mujeres de Cartago. Todas las mujeres están invitadas a aportar a esta iniciativa Invitamos a todas las mujeres a que estén pendientes por nuestras redes sociales cuando se vaya a hacer el debate para que nos acompañen para que también estemos ahí vigilantes de que sea una política pública real.